Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, da la impresión de que la aparición de este informe del Consejo de Estado deja al descubierto esas maniobras que estaba haciendo Pedro Sánchez para manejar los fondos a su antojo sin dar explicaciones. Bueno, las deja demasiado al descubierto, lo digo porque aquí realmente habría dos noticias. Una, el informe, el contenido del informe de los miembros del Consejo de Estado que lo elaboran y que dice, yo simplemente voy a leer algunos de los párrafos porque yo creo que son bastante evidentes. El Consejo revela y expresa su preocupación, se abren comillas, ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones. El siguiente párrafo es exactamente igual, de duro. Se ha eliminado y dice toda exposición motivada y suficiente de las razones que en caso de justificar la atenuación o incluso supresión de los mecanismos de control. Es decir, traducido, el Consejo de Estado no solamente revela que se han eliminado los controles, sino que se ha quitado, en medio se ha eliminado cualquier posible explicación de por qué se hace. Oiga, si usted tiene... ...de la acción española, no va a permitir asignar esos fondos, yo, ¿vale?, y voy al inicio de toda esta historia. Cuando se le reclamó en el Congreso de los Diputados, que tú lo mencionabas antes en aquella votación, Javier, se le reclamó que incorporara este informe. Si no lo pide el Gobierno, que podía no haberlo pedido, no hubiese pasado nada. Pero si lo pide, tiene la obligación de aportarlo y decide no aportarlo. ¿Por qué es importante este dato? Porque demuestra lo que dice el segundo párrafo. Es decir, no solamente se han eliminado los controles, sino que ha habido una intencionalidad en eliminar los controles y en ocultar un informe que denunciaba que se habían eliminado los controles. Si a esto le ponemos una cifra, que es 72.000 millones de euros, en un momento de crisis, 72.000 millones de euros concedidos con plena discrecionalidad, con el único control del Gobierno de Pedro Sánchez, y habiendo eliminado todo rastro, habiendo eliminado toda posibilidad de transparencia y de control, lo que nos sale es el mayor de los escándalos financieros que hemos visto en los últimos tiempos. A mí me parece de una gravedad absoluta. Me parece un insulto al Congreso de los Diputados y, sobre todo, me parece un insulto incluso a la Unión Europea. Aquí van a pagar otros estados para que nosotros podamos salir a flote. Lo de que podamos salir a flote lo dejo casi a la buena aventura, porque es evidente que si se reparten como se pretende repartir, con un esquema sin controles, significa que va a tener connotaciones de amiguismo, de chapufismo, de chiringuitismo, y, por lo tanto, no conseguiremos salir a flote. Ni las pymes, ni los autónomos, ni nadie. Y, cuidado, la Unión Europea tendrá que salir alertada de esta historia. ¿Tú crees, Carlos, que Vox se hubiera abstenido de conocer el contenido de este informe? Mira, yo creo que ya es absolutamente conocido que la propia decisión que se adoptó no fue una decisión unánime, que hubo un arrepentimiento más o menos generalizado de esa decisión que se había tomado, que lo que primó en aquel momento era simplemente la cuestión de hoy es ¿se necesita el dinero, por favor, que corra cuanto antes? Entonces, el informe no lo tenían, bueno, cuestiones políticas de por medio, el resultado final es que se permitió con la abstención que saliese esta historia. Yo estoy convencido, no solamente de que tras el conocimiento de este informe no lo hubiesen respaldado, sino que estoy tan convencido que lo he escrito ya en OKDiario que previamente ya se habían arrepentido. Porque, de hecho, previamente, y yo creo que lo publicábamos este lunes pasado, me parece que fue, ellos habían preparado ya una enmienda para que el 80% de los fondos quedase obligatoriamente remitido a pibes y autónomas, lo cual que hacía desbaratar las posibilidades de chiringuiteo que tenía preparado el gobierno de Pedro Sánchez. Yo no le daría, ¿sabes?, una mayor importancia al hecho de por qué en un determinado momento cometes un error, que es un error, un error, haber autorizado esta tramitación de este decreto de utilización de los fondos. Me voy mucho más a la esencia de lo que está ocurriendo y es que hay un gobierno, un gobierno socialcomunista, que ha pretendido utilizar el salvavidas en medio del océano para hacer su negocio en particular. Me parece una gravedad absoluta. Las pymes necesitan ese dinero, los autónomos necesitan ese dinero, nuestro sistema entero necesita ese dinero. Tenemos el gobierno más nauseabundo y más tacaño que ha limitado mucho más que ningún otro las ayudas directas a las empresas en proporción de 4 a 10 con respecto a países como Italia, como Francia, como Holanda, como Alemania. Tenemos el gobierno más nauseabundamente tacaño en gestión y en entrega de ayudas al sector hostelería y turismo en proporción de 1 a 4, es lamentable. Tenemos un gobierno tan nauseabundamente propagandístico que ha sido capaz de anunciar 11.000 millones la semana pasada y a estas alturas no tenemos, perdón por la expresión, ni pajolera idea ni de dónde va a salir el dinero ni de cuáles van a ser las condiciones que se les van a poner. Del propio gobierno salen en estos momentos filtraciones diciendo que anunciaron que iban a ser ayudas directas y ahora me están diciendo que no van a ser ayudas directas, por lo menos la mayoría, es de vergüenza y que hayan pretendido utilizar un mecanismo de opacidad absoluta y de eliminación de controles para el gran salvavidas de 72.000 millones es que ya no los sitúa directamente en la escala de categoría política y de crítica política, los sitúa en una escala de mezquindas impaliativos. ¿Y tú crees que ahora al descubrirse estos manejos de ocultación y de informes y todo eso, incluso Europa podría llegarse a cuestionar el envío de los fondos a España por falta de transparencia? ¿Sabes cuál es el problema, Javier? Que Europa va anotando. Europa no quiere movimientos dramáticos dentro de sus Estados miembros, lo ha demostrado en numerables ocasiones, pretende que haya cosas que no tengan una excesiva relevancia, pretende que todo parezca que está bien, porque se juega la credibilidad del euro y se juega la credibilidad del conjunto. Ellos utilizan un término que es la mutualización. Bueno, la crisis reputacional de todo el entorno económico europeo también está mutualizado. Entonces, si te cargas esa reputación, te la cargas a efectos de todos. Europa no va a dejar de darnos dinero por esto, pero lo que sí que va a ir es endureciendo las condiciones de futuros préstamos y de futuras ayudas. Europa ha tomado nota y ha tomado nota de que en medio de que nos está dando dinero, tenemos un partido que se llama Podemos que está intentando hacer saltar por los aires la Constitución. Europa ha tomado nota de que en medio de que nos está ayudando, resulta que tiene a determinados partidos permitiendo que se queden sin cobertura y sin protección los policías, dejando que ardan ciudades enteras. Una de esas ciudades, Barcelona, nada más y nada menos que uno de los grandísimos epicentros de ferias, de congresos, de turismo, de turismo de cruceros, de toda España y de todo el Mediterráneo. Bueno, Europa va tomando nota de todo ello. Europa va tomando nota de que se ha intentado tramitar sin controles. Europa va tomando nota de que el resto de países aprueban rebajas de impuestos y nosotros nos hemos convertido en el único país que ha aprobado subidas de impuestos. Va tomando nota de todo. Y cuando tengamos que ir nosotros, porque esto va directo al desastre económico, a pedir un rescate en toda regla, imaginaos lo que va a ocurrir con las condiciones que nos pongan. Esto es lo malo. Esta gente, desde sus cargos públicos, desde su casta, porque esto sí que es casta, no es la casta un político. La casta es utilizar la política para generarte chiringuitos. Eso sí es casta. Desde sus castas van a generar un problema a toda España colosal. Porque cuando tengamos que pedir el rescate de verdad, no esto, el de verdad, el serio, el de hombres de negro, nos van a poner unas condiciones de agárrate y no te menés. Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Buenas noches. Don Andrés, ¿cómo lo ve usted?